Yo personalmente creo que es necesaria una segmentación de las retenciones. Hay que tener claro cuál es la situación de la producción en parcelas, digamos, si usted quiere, en dimensiones mucho menores que la de la pampa húmeda y por otro lado a mil kilómetros del puerto. De manera que esa situación debe ser contemplada. No se hizo en otro momento, no se hizo en el último gobierno de Cristina Kirchner, no se hizo en el gobierno de Macri. Yo personalmente creo que debe hacerse, hace mucho que lo creo. ¿Para eso va a ser una propuesta? No, las propuestas mías pueden ir a nivel del ministro de Agroindustria de la Nación, ahí pueden ir mis propuestas en calidad de ministro de producción de la provincia de Tucumán. Porque claramente cuando a ellos les hace calor, nosotros ya somos ceniza. Y eso se da desde siempre. Entonces, el federalismo declamado debe ponerse en práctica a través de medidas como esta.